Por un momento me acordé cuando estábamos bien. Antes de Pedro, cuando éramos novios. Vamos a salir juntos de esto. Por las noches me despierto y me entran ganas ir a verlo a su cama. Un día Pedro le pidió a Violeta que fuera al novio, ¿sabias? Y vamos a ir con suegra entonces. Una vez llegado, uno se siente solo y quiere estar con alguien. Se quiere ir a la calle entonces. Vale, se quiere ir a la calle. Amanda está haciendo otra cosa. Ella está intentando tener una vida nueva. No sé lo que está muy suena. ¿Y qué le gusta? La nieve. ¿Le gusta la nieve? ¿Qué piensas? ¿No es eso? Si nosotros somos el que no existe, es enfermo pero me lo estás quitando. No lo puedo quitar porque él está aquí con vosotros. No lo perdimos, eh. No lo perdamos nosotros.